Te voy a contar cosas que jamás le había contado a nadie. Bienvenida, mujer guerrera del Banorte. El día de hoy vamos a hacer un video diferente y te voy a decir 20 cosas de mí. En realidad siempre son 50, pero pensé que las había aburrido, así que lo bajé a 20. Mi nombre completo es Florencia Guillot-Dorsi. Siempre es un pex para que lo escriban bien. Tengo 25 años. Ya voy a cumplir 26, güey, qué depresión. Soy de Monterrey, por si no lo notaron por el acento. Mis hermanas y yo nacimos en Monterrey, pero toda mi familia es de Uruguay. Mis papás, mis abuelitos, primos, todos. Estudié comunicación en la Universidad de Monterrey. Boring. No siempre fue mi hobby maquillar. De hecho, antes no me maquillaba nada. Mis amigas siempre me regañaban. Güey, ¿por qué no te maquillas? Y yo, perdón. Aprendí a maquillar viendo YouTube y después ya tomé cursos profesionales. Mi comida favorita es el sushi y los mariscos. Mi postre favorito es el pie de plátano. Todos los postres que tengan plátano son bienvenidos. Qué vergüenza con este Jesús del Huerto. Me chupé el dedo hasta los 7 años. Por eso luego los dientes me quedaron horribles y tuve que usar paladares y brackets y tompe. En realidad, no empecé en TikTok con maquillaje. Empecé con esta cuenta de Florencia Guillot y subía por las cosas de risa. Y la verdad es que mis mejores videos son de imitando influencers de Monterrey. Soy pésima en deportes. Típico que yo era la última que escogían en todos los equipos y nadie quería jugar conmigo, güey, porque era muy mala. Perdón por nacer. Por mucho tiempo pensé en estudiar medicina y ahorita, Cristo Redentor, claro que no, no puedo ver nada de sangre. Me encanta hacer ejercicio y comer saludable. Perrita y saludable. Desde el año pasado tuve una adicción muy fuerte a capuchinos. Todos los días me tomaba uno de Starbucks y luego empecé a ver que mi economía se estaba yendo por los suelos. Y me cambié a Tim Hortons, pero la verdad es que sí se me lleva mucho dinero. Pero imagínense un capuchino todos los días, güey. Así que lo dejé, gracias a Dios. Sobre todo en la cuarentena. Soy fan, fan, fan. Amo con todo mi ser a Harry Potter. Leí todos los libros, vi las películas como cinco veces cada una. Lo amo. Mi serie favorita es Friends. De hecho me enojo cada vez que le tiran hate en Twitter. De chiquita casi incendió mi casa. Exploté un microondas. Tenía como unos cuatro o cinco años. Estaba calentando galletas en mi microondas. Y no sé por qué a la sopenca de Florencia se le ocurre. Ay, güey, pues calenté mi galletita. Pues por qué no meto un encendedor adentro del microondas para que se caliente más. La verdad no sé qué pensé, no me acuerdo bien. Nada más me acuerdo que estaba el típico sonido cuando ya va a salir tu comida al microondas. Y estaba tit, tit, tit. Y yo con el encendedor de que... Y lo de ahí ya no me acuerdo. Y nada más mi mamá me contó que sintió una explosión. Ella se estaba bañando y fue a correr a la cocina. Después me fue a buscar y yo estaba bajo de mis sábanas de que... Ups. Lo siento, madre. Cuando era chiquita me encantaba Yu-Gi-Oh. Yo quería las cartas, pero mi mamá pensaba que eran cosas como del diablo y así. Y me compré unas de Barbie. Y con esas jugaba Yu-Gi-Oh, según yo. Soy adicta a tronarme los dedos. Todo el tiempo me los estoy tronando y también me tronan las piernas. Y a veces la espalda. Y bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado. Esto fue con el objetivo de que me conocieran más, supieran más de mí. Para que, pues, conectáramos más entre Mujeres Guerreas Banorte. Hazme saber en los comentarios si te gustan este tipo de video para hacer más. Y bueno, las quiero un chingo. Vete a triunfar. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Gracias por ver el video